La muerte me anda buscando Para poderme llevar, para poderme llevar La muerte me anda buscando Pero como ando en Fatango Muy fácil me va a encontrar Voy a tocar de un poco abajo Para ver más atrás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día que murió mi abuelo El día que murió mi abuelo No lo podía resistir No lo podía resistir El día que murió mi abuelo Me encontraba de un consejo Cuando lo vieron a partir Toda la gente del pueblo Me fueron a despedir ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.